Los motochosos están a la orden del día. Ahora en la calle Oruro, donde también hay harto comercio cerca del mercado Bolívar, ya también están queriendo deschapar persianas. Y es que la inseguridad ciudadana creció en toda la capital. Este cuadro que hoy se vio en la zona del mercado campesino, donde advierten que el ladrón que se ha capturado será linchado, podría replicarse en diferentes distritos de nuestra ciudad. En el barrio La Pampa no hablan de estos extremos, pero sí están dispuestos a capturar y a entregar a antisociales a la policía. Donde esperan la justicia actúe de buena fe. Y eso es lamentable de que la inseguridad aquí en Tarija no se fija si es que es en la zona periurbana o en la zona central. En la zona central lamentablemente están ocurriendo actos delincuenciales a plena luz del día. Con decirles que tan solo hace dos o tres años había un triple apuñalamiento y dos con muerte, a plena luz del día. Lo que no permitirán es que cometan injusticias, ya que cuando se organicen y capturen a ladrones que vienen operando por este sector de nuestra ciudad, tras ser entregado a la policía, esperan que no sean liberados, como sucedió con los ladrones de la zona del mercado campesino. No queda de otra. Llegar también a extremos, como se dice, de lincharlos, matarlos, quemarlos, no creo que se llegue a eso. Lamentable es de que el caso del campesino, de que les han detenido a esos que estaban justamente abriendo las persianas, a una señora y a un señor, al otro día ya les han soltado desde la policía. Porque supuestamente no tienen las pruebas, siendo que hay las pruebas, porque todos los negocios del mercado campesino tienen cámaras de vigilancia. Mientras tanto, viendo esta ola de robos, este miércoles el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana sostuvo una reunión donde analizó este y otros temas, y donde se comprometió nuevamente a reforzar los controles policiales. Estamos aprobando el observatorio, estamos viendo refuerzo a Seguridad Ciudadana y a la Policía Municipal, estamos trabajando con lo poco que tenemos, no tenemos mucha cantidad de efectivos policiales en la Policía Municipal, pero lo estamos haciendo. Entonces, de esta manera también convoco a todas las autoridades del departamento que la Seguridad Ciudadana es una tarea de todos nosotros.